Hola yo soy Pumboví de 73 con este video comentario en español de clase de luz clave de Pumboví bueno ahí podemos ver a Pumboví de ya transformada como si viene en el paquete vete hermano entonces para seguir es una buena figura exacta la película solo que estas cositas luego el frente así no me gusta que se haga así en vez de como una apertura que se estira y se baja entonces como podemos ver es de color amarillo con algunas secciones grises azules y algunas blancas y la mayoría es amarilla el misil es anaranjado la pistola es gris la cabeza esto no se le baja como en el Jumbo en la Alianza la boca atrás esto la color amarillo de todas las puertas está sobre puesto del plástico transparente azul se le ve el vidrio trasero no delantero con los rayos de todas esas se ve la parte trasera los focos rojos el mofres los mofres las pernas y las llantas que si ruedan que si lo podemos poner en una sección pueden rodar las llantas ahí se ve otra parte azul del vidrio bueno para la transformación de clase de lujo este bueno clase de lujo lo primero que yo hago es quitar la pistola para que no me estarde y dejarla completa y como este ya está así este lo damos vuelta lo siguiente que vamos a hacer es bajar estos paneles hacia abajo donde tapen ahí donde queden exactamente casi iguales y luego vamos a bajar estos así hacia abajo bueno me muevo hacia arriba claro y lo primero y luego ya lo siguiente que tenemos que hacer es separar aquí así y jalar esto hacia abajo porque yo ahí lo atoro que no se mueve lo bajamos y luego y luego jalar esta parte y la acomodamos y ahí está todo ya lo primero nada más agarramos acá los brazos lo siguiente es agarrar aquí esto y hacerlo hacia abajo igual acá y el mecanismo es que al momento de jalar eso se va a acomodar y esto ya lo hacemos todo hacia atrás igual acá hacia atrás y para el techo lo primero que tenemos que hacer es esto con esto acá darle vuelta y sumergirlo hacia adentro igual del otro lado ya nomás acomodar los brazos de una forma donde queden adentro del techo arriba arriba bueno pues si donde sea el techo y ya y luego ahí ya se acomodó uno y esta no se ahí está ahí está ahí está yo aquí atrás no nos unimos acomodamos unimos nos acomodamos atornamos las puertas para que no se muevan y a la vez la cabeza se cayó y nosotros hacia el frente nos metemos y ahí está y ahí está nomás esto necesito si lo quiero puedo meter ahí donde se queda así o si quiero lo se lo quita esto se quedó se levantado porque se me cayó y ya daría un poquito más sentado en la serie, es una como de estos, ahí está, y ahí está, es la versión modificada para la película 2, es un Camaro, no, Corvette no, es un Chevy Camaro 2010 concepto ya, pero modificado, este no salió de la línea, Carros Reales, Sebastián, entonces, esto si rueda bien, no más que esto, los llantos quedaron así muy abajo, donde se miran y hay dificultad que rueda en esta llanta, si presionamos hacia acá, si rueda atrás, pero si presionamos aquí, no rueda, es un Camaro, como, está ya modificado, tiene esta versión modificada como cuadrada, pero acá abajo diferente, más pequeña que la de arriba, con focos, esta versión más grande, mucho más abajo, y el de este de Chevy Camaro es rojo, bueno, no todo, es negro con unas franjas rojas, tiene estas franjas grandes y unas delgadas, de franjas franjas de carreras, igual acá atrás, estos focos, todo lo de atrás, el texas, la excepción de estos, es modificada, y las llantas, son en forma de humano, vemos que aquí dejo al otro, pintarlo de negro, igual acá, es un excelente carro, y a la vez, aquí se puede abrir las puertas, no con el común alianza, bueno, si se puede ver, pero, no se ve nada de puertas de robot, y también en el otro puerto se puede abrir, para que lo vean ya, van a, para que, vean, que, el texome hay, es más, grande, bueno, en la moto, suponiendo que está así de esta altura, nomás quitando esta parte, está de esa altura, yo no sé cómo, o qué es lo que estaban pensando, en hacer esta figura, más grande, que un clase, de luz, porque se supone que las motos, son más chicas, que los carros, entonces, pues, esto, no, que digamos, no salió tan bien, porque, la moto, a la vez, debe de ser, una cosa más chiquita, vete, les digo a mi perro, que, se llama Sebastián, mi perrito, bueno, es un husky grande, que se quiere subir a como, a la cama, para morder, mis deditos, bueno, pues, para seguir, miren a, Sebastián, está más enano, que Bombobie, porque, como lo hicieron más compacto, más enano, para que, a la vez, fuera más rápido, agarrara más velocidad, con todas esas formas más redondas, solo que Bombobie, nomás acá atrás, y esta parte, bien redonda, con un pito enfrente, para que vaya, cortando el aire, para que, a la vez, agarrara más velocidad, que los demás, y, todo, paso a su vez, tiene que ir, más rápido, me encuentro, y, luego, como, este es kit, la jumona de este kit, lo podemos ver, que, de, de tamaño de, el carro, cortando, nomás, esta parte, está, el kit, y, así, de este tamaño, un poquito más hacia arriba, está el tamaño, solo que, la jumona de este, llega hasta acá, cambiando de tema, Satrife, y Bombobie, son los mejores, entonces, yo se voy, de cierto que, con Bombobie, y, gracias por verlo.